Más allá del delito que se haya cometido mientras estaba en libertad, en el Centro de Atención Integral de Pérez Celedón tienen claro que todos merecen una oportunidad para reformarse en la sociedad. Es por eso que cuentan desde hace 10 años con el Grupo de Alcohólicos Anónimos, uno de los beneficios que algunos reos obtienen para dejar de lado el vicio del alcohol y salir con un mejor estilo de vida a la sociedad. Todavía es una forma de poder ver el deseo que tienen las personas privadas de libertad de salir adelante. Quiero hacer la diferencia nada más para que el público que nos está haciendo el favor de vernos logren entender de que según sea el delito que las personas privadas de libertad cometan, así tienen que ir haciendo como igual cuando uno va y se matricula en una universidad y tiene que llevar un plan de atención con un programa establecido, con unas materias establecidas aquí a lo nivel del centro penal es igual. Ellos vienen por un delito, ya fueron juzgados, condenados y lo que nos toca a nosotros como centro penal, como profesionales, es tratar de dar las herramientas para que esas personas de mañana sean reintegradas a la sociedad y puedan hacer una vida desde aquello que se han robado desde pequeños, muchos de ellos que es la felicidad, que puedan entender que son seres humanos, no son un número. Es por eso que el grupo Una Nueva Luz se encuentra desde hace una década brindando este tipo de charlas y apoyo a los privados de libertad quienes de manera voluntaria asisten. Actualmente hay 70. Este nuevo grupo, Una Nueva Luz, que es el nombre que tienen, están cumpliendo como bien decía usted estos 10 años, entonces son personas que han deseado, aunque no les sirve eventualmente para poder gozar de un beneficio el día de mañana como tal, ellos han reconocido, se han dado por enterados, que mucho de su uso o abuso de licor, que a nivel social desgraciadamente lo tenemos como algo común, ya las fiestas no existen si no hay licor, ya una actividad religiosa inclusive no existe si no hay licor, ellos han entendido que esto ha sido parte también de lo que les ha traído a cometer muchas ocasiones su delito. Entonces han decidido participar de manera voluntaria, aquí a nadie se le obliga, por eso hacía la salvedad al principio con respecto al plan de atención técnica y estos grupos de apoyo, aquí a nadie se le obliga, pero sin embargo ellos que son aproximadamente en lista, tenemos unas 70 personas en este momento, han dicho sí, yo quiero fortalecerme desde mi realidad, quiero fortalecerme desde mi enfermedad, que es lo más importante entender. Aquí la clave según los expertos es que cada quien reconozca su enfermedad. El grupo de Alcohólicos Anónimos nos enseña a entender o a comprender o a creérmela de una vez por todas, porque aunque quisiéramos muchas veces esconder el alcoholismo y decir no mire yo no soy, yo soy un bebedor social, yo solo para las actividades, depende de semana, no existe, decía uno de ellos ahora en actividad del décimo aniversario, la mujer no está medio embarazada, la mujer está o embarazada o no está embarazada, entonces igual o soy alcohólico o no soy alcohólico, entonces desde aquí ellos comprenden, entienden, asumen una responsabilidad y aquí hacemos la separación también como centro penal y desde el área técnica que nos interesa un montón, no solo el departamento de psicología, todas las áreas que aquí trabajan, de que no se justifiquen diciendo que porque toman, porque son alcohólicos, entonces por eso cometí un delito, son dos cosas completamente diferentes. Pero el tema del alcoholismo es un mal de la sociedad que debe ser atacado según los expertos. Dolorosamente, si tenemos, y ¿cuántos tendrían que llegar de los que están afuera a un centro penal para poder comprender y entender que no es un asunto social, que no es un derecho, que es a veces como lo hemos asumido a nivel social, yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que se me da la gana, tengo derecho a tomar las veces que quiera, tengo derecho porque yo soy adulto, porque yo soy el que trabajo, porque yo soy el que manejo mi casa, porque soy el hombre en este machismo asqueroso que la sociedad nos ha vendido costarricense. Ahora, no solamente el alcoholismo toca a los hombres, también hay que ser claro que el alcoholismo toca mucho a las mujeres, y ahora con todo este proceso que viene, esta lucha de poder entre hombres y mujeres, entre un asunto de feminismo y machismo, que al final se convierte en lo mismo, dolor para las familias, tenemos también mujeres que están sufriendo la enfermedad del alcoholismo. Y en Pérez Celedón, en Costa Rica, en Pérez Celedón, a más temprana edad empiezan los niños a tomar. Cuando aquí empezamos a hablar con las personas privadas y libertad, cuando ellos empezaron, nos hablan de seis años, de siete años. Más allá del programa dentro del centro penal de Pérez Celedón, también este grupo tiene programas en diferentes zonas de Pérez Celedón.